¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo llevan haciendo? ¿Mediante su condicionamiento y primado negativo? Entonces, ¿por qué permiten a un determinado número de gente iniciar el camino del despertar? ¿Por qué permiten que páginas de internet o canales de YouTube muestren información que nos hacen cuestionarnos las cosas y darnos cuenta de la realidad en la que vivimos? Muy sencillo, porque les interesa el miedo, el miedo y todo lo que pertenece a él. Si los testigos son fidedignos, ha habido una peligrosa incursión infantil por primera vez en la historia de los monstruos. No podemos confirmar ni desmentir la presencia de un niño humano aquí esta noche. Una niña ha volado sobre mí y ha quemado un coche con su visión láser. Yo intenté huir de ella, pero me retuvo con su poder mental y me sacudió como un muñeco. ¡Es verdad! ¡Yo lo he visto todo! En mi opinión como profesional, creo que ahora es el momento del pánico. En mi opinión como profesional, creo que ahora es el momento del pánico. ¡Es el momento del pánico! Como ya sabéis, el despertar es un camino largo y profundo. Y como suelo mencionar, no es lo mismo saber que comprender. Y no todas las conciencias están preparadas para asimilar cierto conocimiento. Generando ese conocimiento estés en el individuo. Aquí en este pequeño espacio, como es mi canal, intento ofreceros toda la información posible. Daros mi opinión de lo que yo deduzco, comprendo. Para que vosotros cojáis lo que os interese, intentéis iniciar el camino del despertar como os dicta vuestra conciencia. Pero siempre intento que sea bajo el paradigma de la positividad. E intentad no generar miedo ni cosas relacionadas con él. Para así elevar la vibración y vibrar en la frecuencia del amor. El trabajo de las familias Illuminatis es que vibremos en la frecuencia del miedo. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Y por qué interesa tanto a estos sujetos? ¿El miedo es malo? ¿Es bueno? ¿Podemos deshacernos de él? Para empezar a comprender que la conciencia es la que lo crea todo. Y es la que da forma a nuestra realidad. De ahí la manipulación a nuestra conciencia por parte de estos tipos. Para que creamos la realidad que ellos quieren. Bajo el adoctrinamiento al que nos someten desde que nacemos. Como ya sabemos, todo es vibración. Tanto nosotros, el universo y todo lo que forma se mueve bajo frecuencias vibratorias. Nosotros vibramos en dos determinadas frecuencias. En la frecuencia del amor y en la frecuencia del miedo. Cuando vibramos en la frecuencia del amor, las ondas son las que se mueven rápido y generan los picos altos. A diferencia de la frecuencia del miedo, que hace que las ondas vayan despacio. Y por eso hay que elevar la vibración. Para que las ondas fluyan como deben. Y conseguir activar cierto número de códigos de ADN que tenemos desactivados. Todo por vibrar en la frecuencia del miedo, por supuesto. Vibrando en la frecuencia del amor, se puede luchar contra cualquier cosa. Incluso de determinadas enfermedades mortales. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso aunque no alcancemos a entenderlo aún. Comprender la vibración y cómo funciona es complicado. Bastante complicado. Por muchos libros que leas o vídeos que veas, comprenderlo es realmente difícil. Pero mediante la filosofía de comprender la naturaleza de las cosas, os voy a poner un ejemplo a ver si os ayuda a entenderlo mejor. Imaginaros que estáis en la playa. Sintiendo el contacto del agua. De repente observamos que una pequeña y lenta ola se acerca. Entonces nos disponemos a golpearla para atravesarla. ¿Qué pasaría? Que la atravesaremos fácilmente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si la ola que viene es mucho más grande y agitada? Que a diferencia de antes, la ola con total probabilidad nos tumbaría y arrastraría para afuera. Imaginaros ahora que sois la ola. Que sois esa onda que vibra rápido. Y alto. Y el individuo que hay enfrente representa todas las energías negativas que pueda haber. En ese estado nada, absolutamente nada, llegará a quebrantar nuestro ser. Y vibrando en la frecuencia del amor alcanzaremos ese estado. De ahí la importancia para las familias Illuminatis, que bajo el dominio del antireptil consiguen que la población vibre en la frecuencia del miedo. Impidiendo así que lleguemos a estados de conciencia superior, alimentándose de nuestra baja vibración. ¿Puede entrar el aire? ¡Puede entrar un niño! ¡Oh, señor Waternos! No hay nada más tóxico y letal que un niño humano. Solo con tocarnos puede matarnos. ¡No entraré en la habitación de un niño! ¡No lo obligará! ¡Claro que entrarán! ¡Por qué precisamos esto! ¡Nuestra ciudad espera que ustedes recojan los gritos de los niños! ¡Sin sus gritos no tenemos energía! Claro que necesitan la baja vibración para su alimentación. En esta imagen vemos cómo los representan perfectamente. Teniendo aquí a estos tres tipos aludiendo a la tercera dimensión, que manipulan la dualidad para nuestro estancamiento y que vibremos bajo. Para alguien que lo controla desde otras dimensiones. La verdad es que monstruos desea el primado negativo es abundante, puesto que también la película trata del tema del miedo. Aquí en esta imagen terminan de corroborar lo dicho antes. Nos lo explican claramente. Controlan y manipulan la tercera dimensión. Aquí representado con las tres lamparitas, en representación de las tres dimensiones, y el mando de control. Representación al control, por supuesto. Y cada siete días hacen sus rituales y sacrificios para que entes reptiles puedan canalizarse en esta dimensión, y hacer lo que les gusta. Que no es otra que comer bebés y niños pequeños. Las pantallas representan los seis días de la semana. Y el séptimo día es la puerta, donde consiguen canalizarse aquí. Con sus respectivos rituales y sacrificios, por supuesto. ¿Pero es malo el miedo? ¿Tener miedo? El miedo al igual que el amor, al igual que todo, está creado para algo. El miedo forma parte de la dualidad, y sin miedo no hay amor, y viceversa. Lo positivo y negativo, el yin y el yang. Forma parte de toda esta dualidad que conforma la dimensión en la que vivimos. El miedo es la dualidad creada por la conciencia. Para que nuestro ser, durante todas sus vidas, aprenda las lecciones correspondientes para su gran despertar. Lo negativo reside en cómo usan los de arriba ese miedo, en contra nuestra y a favor suya. El primer miedo que se origina, es el miedo a la muerte. A partir de ese miedo, se desarrollan los demás miedos. Un ejemplo de lo que decía antes, sobre que el miedo está para ayudarnos a aprender en nuestras vidas, reside en los animales. Ese factor miedo es el que actúa en los animales para poder sobrevivir. Ese miedo es el que intenta salvar a la gacela y le dice que corra, si no quiere ser devorada por el león. Y si consigue salvarse o no, eso ya son cosas de la naturaleza. Pero actúa y no se queda quieta. La diferencia entre los animales y nosotros, es que ellos no se dejan guiar por sus miedos. Nosotros sí. Y permitimos que nos gobierne y que nos manipule nuestra existencia. Las élites consiguen utilizar el miedo para ralentizar nuestro aprendizaje. Fijaros en la cantidad de fobias que tienen las personas. Desde fobia a la oscuridad o insectos. A fobias como tener miedo a hablar delante de gente. O absurdas como el que tiene miedo a gente fea o calva, por poner un ejemplo. Y siento lo de absurdo, no es mi intención. Falta el respeto a cualquiera que padezca algún tipo de estos miedos. Pero es para que os deis cuenta del nivel de estancamiento que alberga nuestra conciencia respecto al miedo. Que es fundamental comprenderlo para poder avanzar y poder despertar. Es verdad que ciertos miedos, nuestro paradigma existencial los lleva arrastrando durante miles de años. Pero en vez de aprender de ellos, hemos ido aumentando esos miedos. Gracias al gran trabajo de... de estas familias, por supuesto. ¡Atento! ¡El nuevo anuncio! El futuro es brillante en Monstruos S.A. Formamos parte de su vida. Propulsamos su coche. Calentamos su hogar. Iluminamos su ciudad. ¡Yo soy Monstruos S.A. Emparejamos a cada niño con su monstruo ideal para obtener gritos de calidad superior que refinados producen energía limpia y fiable. Cada vez que usted enciende algo, Monstruos S.A. está ahí. ¡Yo soy Monstruos S.A! Como vemos en esta secuencia, que vaya tela con la peliculita, perfecta para ralentizar a los más pequeños. En fin, como vemos, utilizan la dualidad del miedo. Para generarnos baja vibración. Baja vibración que se utiliza como alimento para dimensiones superiores. Y fijaros aquí como te lo terminan de explicar. ¿Cómo es esa dimensión la que manipula la nuestra? La tercera dimensión, la cual descodificamos con los cinco sentidos. Y todo bajo el sello Illuminati, que no falte, por supuesto. Monstruos S.A. está ahí. ¡Yo soy Monstruos S.A! Somos conscientes del desafío. La inocencia infantil es cada vez menor. Ahora es más difícil asustar a los niños humanos. Pero Monstruos S.A. está preparado para el futuro con los mejores asustadores. Las mejores refinerías y la investigación de las nuevas técnicas energéticas. ¡Atención, que salgo yo! Un trabajo magnífico por su parte. En el que consiguen que viviremos en esta frecuencia de miedo. De ahí las guerras, violaciones, asesinatos, terrorismo, pobreza, crisis económicas, todo eso. Todo eso es un gestado influenciado por estas familias. Y sin mencionar, como ya sabéis, de los rituales y sacrificios con personas. Incluyendo niños y bebés. Que hacen para alimentar a la ente reptil. Rituales que hacen en determinados puestos, en determinados días y cada nuevo ciclo lunar. Favoreciendo a extender la baja vibración por todo el planeta y el universo. No tiene por qué ser así. ¡No hay otra opción! Los tiempos han cambiado. Con asustar ya no basta. Pero secuestrar niños... Pienso secuestrar a mil niños antes que dejar caer esta empresa. Y haré callar a todo aquel que se interponga en mi camino. Pienso secuestrar a mil niños antes que dejar caer esta empresa. Y luego ya sin necesidad de todo eso está el estrés que sufrimos día a día por el sistema de vida esclavista al que nos tienen sometidos. Largas horas de trabajo con sueldos irrisorios, a la vez que precios desorbitados. Alimentación contaminada, al igual que el aire, con tanto vehículo en marcha. Nos obligan a pagar facturas abusivas de algo que nos pertenece, que es nuestro, como es la energía y el agua. Etcétera. Un estilo de vida que lo único que hace es generarnos estrés. Provocándonos estados de ira o ansiedad. Emociones y estados generados por el miedo. En fin, por eso al principio del vídeo he mencionado que a la élite le interesa todo este tema conspirativo. Porque saben de lo difícil que es el verdadero aprendizaje. Y llegar a despertar. Y yo recuerdo el día que empecé a descubrir todo este plan. Toda la verdad. Y recuerdo el sentimiento de ira y frustración que recorría mi ser. Descubrir que toda esta vida esclavista es una pantomima. Ideada por unos tipos que se creen más listos que nadie, la verdad. Por eso es crucial comprender todo el conocimiento que se adquiere. Comprender realmente la naturaleza de las cosas. Cómo funcionan. Y eso hará alejarnos de todo sentimiento ligado con el miedo. Es fácil estancarse y dejar que tu miedo y ira te corrompa. Y eso las familias Illuminati lo saben. Al igual que saben que hay ciertas conciencias que no pueden despertar. Debido a la falta de aprendizaje durante todas sus vidas. Debido a ese estancamiento. Por eso hay personas que por mucho que les muestres la realidad tal y como es. Por mucho que les digas, lee libros, ve esto, ve aquello, ve lo otro. Son incapaces de descodificarla y comprenderla. Y ver más allá de lo que la élite le ha mostrado durante toda su vida. Y sus vidas. De ahí que permitan que la verdad se sepa. Bueno, cierta verdad se sepa. Son muy pocos los que saben realmente qué hacer con ella. Aunque no es otra cosa que elevar nuestra vibración. Vibrar en la frecuencia del amor. Y así poder expandir nuestra conciencia. Nuestra conciencia lleva miles de años estancada. Debido a la manipulación mental y el estilo de vida al que nos tienen sometidos. Y creo yo que ya es hora de despertar. Llevamos mucho tiempo de retraso. Esta gente lleva ya muchos años disfrutando del paripé que se han montado. Aprovechándose del conocimiento que disponen. Con la funcionalidad de las cosas. Y lo hacen manipulándolo totalmente a su favor. El mejor arma que tenemos contra ellos y en nuestras vidas es el amor. La paz. No dejarse influenciar por el miedo. Comprender el miedo y asimilarlo como tal. Y aprender de él. Pero no rendirse ante él. Ante todo recordad que todos somos uno. Así que seamos esa gran ola que derrumba todo a su paso. Seamos esa gran fuerza que ellos tanto temen. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y nos vemos en siguiente 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 vídeos.